9 de la mañana, 9 minutos, un momento de entrevista en la mañana de Chetano y más. Estamos transcurriendo ya la semana de la seguridad vial del 6 al 12 de mayo. Se conmemora esta semana de la seguridad vial con todo lo que eso signifique. Nosotros, sobre todo Corina, todas las mañanas hace hincapié al estado del tránsito y siempre a los controles y también a las precauciones que hay que tener a la hora de manejar. La conciencia, ¿no? Más que nada. Exactamente. Bueno, y aquí en la provincia, como también a nivel nacional y a nivel mundial, hay una agrupación que se llama Estrellas Amarillas que siempre está bregando justamente por la seguridad vial. Vamos a charlar con Julia Maigo, a quien es parte de Estrellas Amarillas aquí en Jujuy, para que nos comente cuáles son las actividades o qué están realizando en esta semana de la seguridad vial. ¿Cómo anda, Julia? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, nosotros, bueno, particularmente no estamos haciendo actividades ante la sociedad, pero si lo hacemos ante el grupo, estamos haciendo, la gente de la municipalidad nos habló para poder hacer un cortometraje como para que esto vaya hacia los jóvenes, va a ir un pequeño corte en las redes sociales y después va a ser masivo en los medios. ¿Ya se grabó este corto? Sí, 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 grabamos una primera parte que ya calculo que la semana que viene estará saliendo y bueno, es como para que dé más peso que el testimonio de nosotros, para que la gente también se sensibilice y tome conciencia de lo que está sucediendo. En este corte, ¿cuáles son los puntos que se tocan o son más latentes? No, es, no, directamente es más emotivo, porque contamos lo que pasó brevemente, lo que pasó a cada uno de nuestros seres queridos y bueno, eso es lo que venimos haciendo el corte. Julia, por ahí para la gente que no los conoce, ¿qué es Estrellas Amarillas? Bueno, nosotros pintamos una estrella o colocamos un cartel donde ocurrió un siniestro fatal, tomamos comunicación con los familiares y ahí bueno, empezó la contención entre nosotros. Hasta ahora íbamos a tener una sede con un psicólogo, con psicólogo todo, pero lamentablemente otra vez la gente maliciosa que nos utilizó por la propaganda. Así que bueno, son bajos, tiros bajos, pero bueno, nosotros de nuevo arriba, tratamos de seguir adelante, que como siempre digo, a través del corazón, y a través del dolor seguimos diciendo sí a la vida y queremos seguir salvando vidas. ¿Puede contar, Julia, cuál es su historia particular, aunque sea cortito, un resumen de qué fue lo que le pasó a usted y cómo usted se unió a Estrellas Amarillas? Sí, yo perdí a mi hija en el 2013, donde un chofer hizo un giro en U, donde no debía y ella circulaba en la moto, bueno, yo inmediatamente perdí la vida, así que bueno, otra vez... ¿Aquí en la capital o dónde? Sí, en la avenida Fuerza Aérea, en el Tocomedero, fue muy conocido el caso. Bueno, de ahí tomé conocimiento lo que es Estrellas Amarillas y quise pintar una estrella solamente de mi hija, no sabía que se podía hacer todo un lupo, bueno, tampoco nunca me imaginé poder llevar a cabo, tener responsabilidad de otras familias, de poder recibir, así que bueno, estamos con eso. Julia, y además de dar a conocer lo que ha pasado en el caso suyo con su hija, ¿también Estrellas Amarillas sirve como contención para las familias y para la gente que ha perdido un familiar, un ser querido? Sí, sí, nosotros tratamos de integrar a la familia para que participe de las actividades, como para que sea otra distracción también, y ellos también se sienten, o sea, más calmados con el tema del dolor por presentar, por querer salvar vidas, por presentar los proyectos, que se hacen efectivos los proyectos. Así que bueno, nosotros estamos haciendo hincapié también en el de Tolerancia Cero, que fuimos los impulsores acá en la provincia, ya que el señor Julio Ambrosio, el presidente de la Fundación Estrellas Amarillas a nivel país, bueno, él fue el impulsor de la ley, digamos, bueno, nosotros acá en la provincia tratamos de que se aprobara, bueno, gracias a Dios salió rápido y es notable la reducción de la cantidad de... Siente eso, usted ve que ha disminuido la cantidad de siniestros viales por ingesta de alcohol, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, por lo menos las autoridades lo que están diciendo es que sí, que se ve una merma. Ustedes como grupo, organización, ¿están viendo que ha mermado la cantidad de siniestros viales por lo menos por la ingesta de alcohol? Sí, o sea, nosotros yo siempre que un lunes me veía las redes sociales y era increíble cómo eran los siniestros. Bueno, de hecho nosotros aquí en el noticiero también todo el tiempo veníamos presentando, y es cierto que de un tiempo para acá, a ver, se registran accidentes viales, sí, lamentablemente se registran, pero es uno o dos a comparación de cuatro, cinco, seis... Más que nada disminuyó, me parece, el número de víctimas fatales, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si bien siguen habiendo accidentes, pero no llegar a un extremo de lamentar a una vida. Igual, Juli, a mí me parece que todavía falta tomar mucha conciencia en nuestra provincia respecto a ingerir alcohol y no manejar, o manejar y no ingerir alcohol. Sí. Me parece que falta mucho, a pesar de los que, no sé, si usted pensará que faltan o no controles, a pesar de la ley de tolerancia cero, todavía lamentablemente la gente no se da cuenta lo que puede causarle a su propia vida y a la vida de los demás también, ¿no? Sí, estaba viendo justamente un informe de otras provincias cuando tienen tolerancia cero, y la gente alcoholizada es increíble, ¿no? No tiene... Todavía se ponen agresivos hacia la gente, al personal, que ellos están trabajando. Se enojan con el control. Claro, la culpa no la tienen ellos, la tienen ellos mismos, las personas que están alcoholizadas. Claro. También tuvimos acá hace poquito un episodio donde un muchacho, por esquivar el control, hizo el giro y, bueno, derrapó y se accidentó muy gravemente. Así que, bueno, eso es lo que pasa. También no pueden estar persiguiendo a la gente que se escapa porque puede producir un siniestro, pueden ocasionar más accidentes. Entonces, es increíble cómo la gente alcoholizada no toma conciencia en ese estado. Pero también tienen que ponerse a pensar, no se enojen con la gente que está trabajando. Que está cometiendo un error en la persona que va al volante alcoholizado. Pero hay que ser un poco más coherente y ponerse a pensar que te están salvando la vida. Que te están quitando un vehículo para salvarte la vida, para salvarle las vidas a las demás personas. Así que tenemos que ser un poquito más conscientes. Tomate un remis. Nadie le está prohibiendo que no tomen. Claro, eso. Tal cual. Pero bueno, ser más conscientes. Julia, ¿cuántos son en el grupo, en Estrellas Amarillas? En total, en toda la provincia son más de 25 familias. Ajá. Sí, tenemos San Pedro, distintas partes de la provincia, donde ya pintamos carteles. Cuando pusimos carteles, pintamos estrellas. Sí, yo sé que en Ruta 66, por ejemplo, uno entrando o saliendo de San Pedro, yendo, por ejemplo, en mi caso, para Libertador o volviendo a Libertador, ahí en la entrada hay varias estrellas amarillas pintadas en la ruta, ¿no? Sí, sí, esas pintamos el anterior pasado, sí. Sí, tenemos también, para seguir, tenemos en espera a las familias. Porque todos dependemos de que nos donen los carteles, de que nos donen las pinturas. Así que bueno, es también un proceso eso. Pero bueno, venimos bien dentro de todo. Vienen trabajando, hacen un trabajo arduo durante todo el año, ¿no? Sí, venimos haciendo las campañas. Vamos a ver, a veces la gente se ve bien, nos invita a los talleres. ¿Hacen charlas también? ¿Brindan charlas? Sí, sí, sí. A mí me invitan, así que bueno, voy. Y eso también es importante, porque recalco que a veces la gente, los adolescentes, no prestan atención cuando hablan técnicamente. Y bueno, nos toca hablar a nosotros y como que ellos ahí nos toman un minuto para escucharnos y bueno, a lo mejor les llega. Claro, más que nada, ¿no? Hablar también desde el interior, desde la experiencia personal. De lo que lamentablemente les tocó pasar por alguien inconsciente que no tomó relación de sus actos. Y bueno, eso creo que también es lo que más llega y lo que más quizás influye, ¿no? En la persona que está escuchando. Sí, sí. Nosotros, bueno, pedimos a la sociedad más conciencia y ante todo también a los choferes y colectivos que sean prudentes, porque tenemos varios casos, también en mi caso, los choferes son muy imprudentes. Arrancan los colectivos con las puertas abiertas, la gente está apenas subiendo y ya están arrancando. Así que quería hacer hincapié también en esto, ¿no? Eh, Julia, se viene un importante evento para junio, ¿sí? Va a haber un encuentro nacional en Salta. Es nacional y federal, sí. Se hacen en... todos los años se hacen en distintas provincias. Bueno, la tocó en Salta. Nosotros más que felices por el tema de situación económica, que es difícil a veces viajar. Claro, poder acá más cerca. Y ahora nos tocó, bueno, más cerca y vamos a poder tratar de ir todo el grupo, porque es una experiencia poder hablar con nuestros pares, que son los que nos entienden. Eso te iba a consultar. Generalmente cuando se juntan así a nivel nacional, ¿qué es lo que charlan? No sé, fijan objetivos para Estrellas Amarillas de acá a fin de año, cuentan sus experiencias, se conocen, pero hay gente que ustedes no conocen de otras provincias. Digo, ¿cuáles son los temas que se tratan? No, hablamos de todo. Interactuamos, o sea, con la familia y hablamos de todo. Toca hablar. Son momentos que... son distintos momentos que se vive. De estar riéndote, poder llorar. Son momentos, o sea, que nosotros mismos nos entendemos, ¿viste? Entonces, es muy fabuloso poder estar, poder compartir ese momento con Estrellas Amarillas de nivel país. Y bueno, también se habla de lo que se hace en cada provincia, de lo que se puede mejorar, lo que podemos llegar a hacer. A mí me tocó que una persona me dijera, bueno, tenés que tener carácter cuando sos la representante, porque viene el monstruo político y eso también. Bueno, así que bueno, nosotros tenemos que sacar más carácter para poder llevar a cabo esto y que nadie lo utilice. Julia, ¿ustedes están necesitando algo como grupo? Hablabas también de la situación económica, que a veces no es la mejor. ¿La gente que quiera colaborar o acercarse, aunque sea para conocerlo, puede hacer? Sí, sí. Nosotros, la gente que quiera colaborar de buen corazón, se pueden acercar a través de Facebook, en la página de Estrellas Amarillas oficial, Estrellas Amarillas Jujuy oficial, y ahí figura mi teléfono. Y bueno, no hace falta que también me hayan perdido un ser querido, que en realidad casi todos perdimos alguna vez un ser querido en un ser fatal. Pero bueno, que se acerquen y que nos ayuden, serán bienvenidos. Y bueno, la familia que necesita honrar la memoria de sus seres queridos, también podemos poner el cartel y ayudarlo, y bueno, también preguntarle si ellos quieren colaborar con nosotros en las actividades. Claro. Bien, Julia, gracias por habernos acompañado, y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo ha salido el cortometraje. Realmente es interesante, porque es una temática que día a día nos convoca, y día a día nos hace hablar. Lamentablemente, repetimos por la falta de conciencia que muchos tienen a la hora de manejar una moto, manejar un automóvil. Así que bueno, vamos a estar atentos a cuando publiquen este cortometraje que han hecho, para ver cómo ha salido y para concientizar más sobre esta temática. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que ir a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Gracias.